Yo soy ventana, va todo lo bueno Informativo Municipal, Patricio Rutia, Alcalde Cristian Carril, representante de la empresa Mavisa que está a cargo de la construcción del puente acá en el sector que una de las ciudades de las palmeras con la parrocha urbana 10 de noviembre Tenemos entendido que está previsto en pocos momentos arribar el material con el que se va a construir el puente acá en este sector Bienvenido Sí, buenas tardes Lo que estamos ahorita es haciendo una visita de inspección aquí en el puente Unas pequeñas instrucciones le estoy dando al ingeniero Escobar para que yo pueda ingresar con mis elementos, mi grúa mi transporte de los elementos que voy a mostrar aquí Le estoy dando un plazo de una semana tranquilamente puede reducirse o puede, no creo, extenderse, ¿no es verdad? Pero yo en dos semanas este puente queda instalado, no hay ningún inconveniente Yo mis elementos los tengo ya prefabricados en planta ¿Para cuándo tiene previsto iniciar los trabajos? Ya, yo tengo que hacer una inspección final para yo ya meter mi equipo de trabajo ¿Nos podría manifestar la construcción de la composición del puente? ¿De qué es? ¿Qué material? Sí, nosotros estamos trabajando con hormigón pretensado Este puente está constituido en 10 estribos y 4 vigas de luz de 15 metros Además de la composición del puente, ¿cuál sería la duración del mismo? La elaboración No, la duración del puente, o sea, ¿qué tiempo se tiene previsto que dure? La montada del puente, yo en dos días el puente que he instalado Porque yo mi prefabricación en planta la hago en una semana Pero ya está prefabricada en planta ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes en este tipo de trabajo, en la empresa Malisa? Nosotros hemos trabajado en puentes prefabricados Hemos hecho el puente de Clariza aquí en Los Ríos Hemos hecho el puente de Barreiro en Babaoyo El puente en Chacarita prefabricado con una luz de 25 metros Hemos hecho vigas de 40 metros de luz O sea, Malisa es un perito profesional en puentes prefabricados Entonces tenemos la certeza que va a ser un trabajo garantizado Exactamente, garantizado por Malisa Estamos con el ingeniero Escobar acá El contratista de esta importante obra para los ventanenses que habitan en este sector Cuéntenos, la ciudadanía en su momento tenía un poquito de malestar Porque decía que los trabajos se habían paralizado ¿Cómo continúa? Dice el ingeniero Carril que prácticamente en los próximos días Ya se iniciarán los trabajos para la construcción del puente En realidad, el tiempo que hemos esperado en continuar con los trabajos Es netamente por asuntos de resistencia Del asunto del hormigón, de los replantillos, del hormigón armado que se fundieron Porque tiene que tener 28 días Más o menos los elementos para que adquieran su resistencia Y poder colocar los elementos prefabricados Que lo va a traer la empresa Malisa Como ya lo manifestó antes el ingeniero Carril Prácticamente ahorita la venimos a hacer una visita y nos ha hecho unas observaciones Como ha habido lluvias en estos días Hemos tenido deslizamientos Para lo cual las recomendaciones son Y bueno, evidentemente lo que tenemos que hacer es la limpieza La limpieza de todos los tribus Todo lo que se está viendo aquí Para que los elementos puedan ser colocados debidamente A su vez, unas recomendaciones con respecto al asunto de la estabilización del terreno Para que las grúas puedan venir a entrar a colocar los elementos ¿Fue difícil la construcción de los primeros trabajos aquí? En realidad es difícil porque estamos trabajando con presencia de agua Todos los trabajos que son con presencia de agua son complicados Por el asunto de la estabilidad Tú excavas en una parte y el material se viene Hay que estabilizar el asunto de las viviendas que se encuentran al margen del estero También provoca situaciones que hay que trabajar despacio Para poder proteger también todas esas viviendas que están alrededor del estero En todo caso, el trabajo fue hecho La parte de hormigón, los replantillos, los asientos De lo que va a venir a ser el puente Que ya viene prefabricado Ya están listos Algo de limpieza para que el técnico venga el día lunes Haga su inspección definitiva y puedan ser montados ya los elementos En relación al puente que había anteriormente Que fue destruido para poder construir un puente de primer nivel ¿Cuál es la diferencia que van a tener las ventanas? Ya Debo indicarle que el anterior paso que exigía aquí Estaba conformado por una alcantarilla de ármicos Que en realidad en sus inicios no era un puente Era simplemente un paso provisional Evidentemente estaba hecho para soportar un tráfico liviano Ya prácticamente tenía ya cumplido su vida útil Su vida útil ya la encontramos una vez que la retiramos Que estaba ya oxidada, estaba deteriorada Entonces haber hecho una ampliación de esa alcantarilla Sería haber esperado ocho, diez años más Y vuelta tendríamos que haber intervenido en el puente Entonces se decidió por parte de la alcaldía En hacer algo definitivo, algo que ya dure por años Definitivamente que esta ola será de muchísima importancia Para la colectividad que habita en la paróquia urbana 10 de noviembre Y también para todos los ventanenses que se transitan diariamente hacia acá Por supuesto, es una obra de vital importancia Ya que ahorita vamos a prevenir el asunto de accidentes de tránsito Hubieron muchos accidentes de tránsito en este sector El asunto de los peatones, de los vehículos Este puente va a ser de dos carriles Con sus respectivos peatonales Muy bien, este es el ingeniero Escobar acá para el informativo Para terminar, ingeniero Y que la ciudadanía esté clara ¿Cuántos días más o menos se podrían llevar los trabajos Ya para tener el puente y ser inaugurado? Ya, el plazo que fue entregado por parte de la entidad Hacia el contratista, hacia nosotros fue de 90 días El plazo comenzó en finales del mes de noviembre El plazo real de la obra termina en el fin de mes de enero Pero como tenemos trabajos adicionales Como estabilización de taludes Tenemos que hacer muros de gaviones Posiblemente nos extendemos unos 15 días más Pero en todo caso el asunto del puente Como dijo el ingeniero Carriel Vienen los elementos y en dos días Está montado toda la estructura del puente Para todo lo bueno